Tocar música te hace estar muy presente. Es como una conexión muy cabrona con todo, ¿no? A un nivel de que, pues, estás haciendo cantar un objeto inanimado, güey. Estás tocando ahí una pinche cuerda y está sonando. O sea, hay vibraciones, güey, hay ondas, hay todo. Y, pues, cuando tienes la oportunidad de tocar frente a gente, o sea, aunque sean tres cabrones que están ahí escuchándote, pues, estás conectando, estás diciendo algo, güey. No he encontrado una mejor manera de conocerme que a través de la música porque no te puedes hacer pato. O sea, las cosas que traes siempre están ahí así como súper flor de piel. Me hace muy cañón que en mi vida ha cambiado todo. O sea, todo va a cambiar. O sea, todo se va, todo así. Pero lo único constante que he tenido así en 20 años ha sido la música. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alex Barragán y esto es Cine Más Perro, un espacio donde juntos aprenderemos de las experiencias y conocimientos de artistas y profesionales de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Los invitados de hoy son Carlos García y Diego Orozco. Ellos son parte de la banda Tapatía Laboratorios Moreno y desde 2019 tienen este proyecto que fusiona la energía y crudeza del punk con elementos psicodélicos experimentales del rock y la frescura del funk, creando una experiencia musical única. Sus canciones Ánimo en Alivio y Bajo Mundo forman parte del soundtrack de No Vaya Esta Clase Mañana y fueron nominados a Mejor Canción Original en la edición 2023 de Las Diosas de Plata. Además, fueron ganadores en los Premios Minerva 2024 en la categoría de Mejor Canción de Rock Alternativo. Hoy hablamos con ellos de la escena musical en México y la experiencia de colaborar en el cine. Carlos y Diego, alias El 50% de Laboratorios Moreno. ¿Cómo están, chicos? Todo muy bien. Todo va a dar bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. En esta mañana de sábado, todo al 100, estamos tomándonos una cervecita. Nosotros la mitad de la mesa porque la otra mitad está como medio devastado, ¿no? Bebiendo café con piquete. Un tercio, un tercio. Te faltaron ahí los números. Pero la matemática no es lo mismo. No, si contamos a Diego, si es la mitad. Ah, sí, es cierto. Ahí está la mitad. Sí, ahí está la mitad. Chicos, vamos a empezar esta plática con la pregunta que todo mundo quiere saber. Y creo que, de hecho, yo nunca se las he preguntado. ¿Por qué se llama Laboratorios Moreno? ¿De dónde surge este nombre? O sea, al principio habíamos platicado de lo que queríamos hacer música para un videojuego. O sea, entonces realmente no íbamos a hacer una banda. O sea, iba a ser como una casa productora. Queríamos hacer... De hecho, cuando hicimos el video de... Este... Lo cotidiano. ¿Te acuerdas? O sea, el plan era hacer como ese tipo de videos. Este, música para películas, videojuegos. Entonces, más bien, en vez de que aparecieran como los nombres que fuera como una casa productora. Entonces, por eso era Laboratorios. Y el Moreno es de Cantinflas. De Mario Moreno Cantinflas. Porque es como algún tipo de influencia que tienes. Sí, definitivamente. O sea, artística, como filosofía. Este, me gusta mucho cómo piensa, cómo habla, cómo... Este, sí, de hecho, sobre todo como habla, así de que... O sea, me has inspirado por las cosas que dice. O sea, siento que llegan. Siento que mueve. Es que... Me mueve a muchas, muchas... Creo que es como bien gracioso y genuino, pero a la vez puede ser bien conmovedor. Y a veces hasta muy sabio dentro de las cosas que dice. O sea, dentro de todo lo revolvido que dice, sí, siento que transmite cosas muy grandes, pues, o sea, cosas muy fuertes. Y cosas que se necesitan, pues, o sea, como espectador, pues, además es muy chido verlo. Y luego también, no sé si lo han topado ahorita, pero yo me he topado de repente videos ahorita en TikTok de fragmentitos de francés. Y así, cosas así. Y está bien chistoso porque muchas cosas de las que se decía en su época ahorita aplican perfectamente. Y, o sea, como que pasa a ser algo relevante, o sea, a pesar de que ya fue hace años, ¿sabes? Pero fíjate que creo que está... Creo que las nuevas generaciones no saben quién es Cantinflas, o sea, son los más clavados, ¿no? Pues conocen la cara, ¿no? El bigotito y el trapo, pero... Digo, ni siquiera yo, pues, obviamente, a mí me tocó de rebote, a nosotros nos tocó de rebote. Sí, sí, sí. Pero ahorita, ya... ¿Cuánto tarda en morir una estrella? Híjole. Pues depende de cuánto los papás lo dejen morir, güey, o sea, si los papás lo inculcan, o sea, es cuándo... Porque es el chavo del ocho. ¿El chavo del ocho cuándo va a morir, güey? Pero el chavo del ocho, güey, en Brasil es como... En Brasil es como decir, güey, sí, jamás va a morir. Pero estaba el chavo animado, ¿no? No sé si les tocó verlo. Es espantoso, güey, está chupado. No, no es nada lo mismo, ¿sabes? Sí, no. Pero pues eso ya le llegó a una nueva generación de morritos, ¿saben? Y no sé ahorita, no sé si todavía sigue existiendo la caricatura. No creo, güey. Pero por lo menos en las nuevas generaciones yo que tengo hijos, mi hijo el más grandecito, sí, sí, le llegó el chavo normal, el live action, y el chavo animado, pero ya la más chiquita, nada, nada. El chavo, ya nadie sabe quién es el chavo. No sé. Pues sí, se van, se van desapareciendo. Sí. Pues eso sí. Es el avance del tiempo. Oigan, y volviendo a lo del nombre, yo cuando les he platicado a otras personas como de Laboratorios Moreno, siempre lo terminan confundiendo con, o sea, vas a hacer un, no sé, un comercial de unos laboratorios o algo así. Ah, sí. Y claro, no se topan con ese tipo de confusiones de repente. Sí, al principio en Facebook de hecho se llegaron a escribir así de que cuánto más por un análisis de... Hay una, hay una que creo que en Quintena Rock se llama Laboratorios Moreno Valle. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero usted está como Laboratorios Moreno Música o Música o algo así, ¿no? Pues sí. En Instagram es Laboratorios Moreno. Pero si googleas, si googleas laboratorios, bueno, ahorita ya aparecemos en primero, ya aparecemos en primer lugar, pero ya son más relevantes, ya son más relevantes que esas clínicas. Sí, pero sí, sí existe Laboratorios Moreno Valle, esa es una, este, y Laboratorios, pues 10 mil en YouTube. De hecho, al principio era bien común que los videos relacionados siempre fueran así de que cosas así. Ajá, análisis clínicos. Sí, qué raro, es que la neta sí está raro. O sea, me encanta el nombre, la neta, pero sí, o sea, está súper random y claro que se prestan esas confusiones. Y ustedes llevan, pues, relativamente poco con este proyecto, ¿no? ¿Desde el qué? ¿El 2019? Como 2019, sí, como unos buenos tres, ya en forma tres años. O sea, en el 2019 fue como cuando estaba arrancando. ¿Ustedes dos empezaron la banda? Sí. O sea, bueno, empecé yo solo, ya después unió Carlos y ya después fuimos rotando de personal mucho. O sea, antes, antes de que existieran Laboratorios tocábamos, estábamos como formando una banda que no, no se concretó. ¿Cómo se llamaba? No tenía nombre, nunca tuvo nombre. No se concretó, güey. No estás sobre, ¿qué era lo que estaba haciendo? Este, no, pues no sé. Pero pues si había, si había la quejolillas, yo sí. Sí. Y luego ya, yo me fui a estudiar y este güey chido y ya eso eventualmente se convirtió en Laboratorios. Chido. Sí, porque, pues, por ejemplo, yo a ustedes los conozco desde hace años. A ti te conozco de la industria, de la, ¿cómo se dice? De la escena musical, entonces, de la escuela. Y tú y yo teníamos un proyecto, no sé si te acuerdas que se llamaba. Sí. Sí tenía nombre, aunque nunca se llegó a concretar. Sí. Se llamaba Cianuro. 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 Pero no se completó. Sí. Sí, cierto, con el Tames, ¿no? Sí, Simón, sí. Saludos al buen Santiago. Saludos. Oye, pero a ver, ustedes que llevan, pues realmente, ¿cuántos años llevarán en la industria o en la escena musical? 20 años. 20 años. ¿Desde los cuántos años empezaste tú? A los 11 empecé a tocar, o sea, ahorita tengo 31. Hace poco saqué la cuenta, por eso lo traigo tan fresco, pero sí 20 años. O sea, a los 11 estaba empezando a tocar, que es como, o sea, en sexto de primaria empecé a tocar. En primera y en secundaria tuve mi primera banda, y ya desde entonces nunca me bajé del tren. Sí. Y tú también, ¿no? Pues yo siempre toqué casi siempre solo, güey. La verdad es que... Sí, yo me acuerdo de él, que existían dos bandas en la secundaria, Ventrue y Ghost, y tú eras como que el, ¿cómo se dice? El freelancer. Nadie me quería. Tú eras el freelancer. Nadie me quiere todavía, güey. ¿Por qué? Yo siempre he querido, güey, yo te abrí las puertas. Eso es lo único que tienes, güey. Era un cagado, porque la verdad era el mejor guitarrista de todos. O sea, lo veía así, era súper prodigioso. Sí. Pero era gente libre. No, y además también, no, con una vez que según yo intenté producir una súper banda, güey, y te llevé con Dávila y con Bicho y con Esteban. Ah, sí, toqué con ellos también. Sí, mon. Con ellos también toqué un ratito, sí, mon. Y no sé por qué no funcionó, pero... No avanzó, no avanzó. No, no estaban listos para charles, güey. No estaban listos para charles. No estaban listos, güey. Pero tocamos, tocamos una vez un andar, es chido. Sí, tocamos unos colegas en medio de la plaza. Ajá, pero en el escenario no está tan mal. No, no está nada mal, no está nada mal. Pero sí tocamos una vez unas rolongas de ahí. Sí, pero no estaban listos para ti, güey. No estaban listos para charles. Sí. Sí, estabas adelantado a la época, güey. Aunque de hecho sí, o sea, cuando yo lo conocí, estábamos en primero de prepa. Y yo ahí, no me acuerdo, sí tenía banda, sí tenía banda, pero claro, sería de freelancer, porque ahí estaba Ghost también todavía. Todavía existía Ghost. Y me acuerdo que fue casa de charles. O sea, yo tocaba así de que, pues básicamente punk y era de que, este, delay y un pedal ahí de distor, güey, ¿no? Era como la súper mega pedalera, güey. Y el cromador para afinar. No, no usaba afinador en ese entonces. No se usaba en ese cromón. Era un cromón de verdad. Pero este, me acuerdo que fui a casa de Carlos y ya fue así de que, mira, este es el whammy. O sea, de hecho, la pedalera que yo tengo ahorita está básicamente diseñada en la pedalera que él usaba en prepa. Es la pedalera inicial. En su pedalera inicial, que era el que traía el flanger y ahorita yo traigo un flanger, güey. El delay, pues el delay tengo el mismo desde entonces, el whammy. Y todavía uso el whammy. Este, el fuzz, ahí tenías el sbex, que también, de hecho, fue así. Ah, qué, el sbex. Pero sí, básicamente, de hecho, mi pedalera no ha mutado desde entonces. Sí, es la, pero sí, para mí fue sorprendente porque neta nada más conocía del delay. Y ya, era lo único que sabía hacer. Y de repente él ya tocaba así de que, mues y cosas de que, güey, güey, güey. Yo me puedo ver aclaradísimo. Este, o sea, era de que todos éramos medio punks. Y tocábamos, o sea, tocábamos de que bling 182, some 41, cosas así. Sí, eran como nuestras influencias. Era la época emo. Ajá. Y este era de que, a mí, a mí, a mí no me gustaba. No me gustaba la música emo a mí, güey. Pero estaba chido, era refrescante, güey. Porque, o sea, yo llevaba tres años así escuchando puro emo, puro emo, puro emo, puro emo. Y de repente ya ver así como cosas más, este, pues enfocadas como otro tipo de guitarras. Fue como rock and roll, güey. Era así de que se me hizo muy chido, güey, la verdad. Y mutó, de hecho, mi manera de tocar mutó. Está bien chido porque ahorita lo platicamos más a detalle, pero pues todo eso juega dentro de las influencias, creo, del sonido como tan único que tiene el laboratorio Moreno, ¿no? Sí. Y, bueno, pero ahorita pasamos con ese tema, ¿no? Porque les quería preguntar antes de, o sea, hablando sobre la escena musical en Guadalajara y en México en general, pues se ha transformado muchísimo de hace 10 años o 20 años para acá, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, llegué a compartir escenarios contigo porque, bueno, esto no lo he dicho, pero yo tocaba en bandas también desde, no sé, los 12, 13. Y yo me acuerdo clarísimamente que había una escena bien chida de tocar en parecitos y todos, eran como diferentes banditas. Al F Volco y cosas así, ¿no? A tocar. ¿Qué tanta diferencia ven ahorita de antes a hoy en día la escena musical? Ahorita creo que está súper movida. O sea, más bien siento que hubo una época de oro que era cuando estábamos nosotros así como en la secundaria y como que de repente se murió por completo así de que desapareció. Y ahorita está muy cañón que hay proyectos súper chidos. O sea, de hecho, ¿qué es lo que hablábamos con Luis también, el ingeniero de Guanamor y de varios foros? Que ya empezaron a abrir foros por lo mismo de que ya hay tantas bandas que ya nada más estaba de que cuerda culturas. O sea, nada más había un foro para todas las bandas independientes. Entonces ya empezaron a salir más foros y ya está, bueno, el rooftop del C3 siempre ha estado, pero ya empezaron a haber más propuestas. Está Red Room, está también este... Es como lo había antes, ¿no? Hace 20 años. Ajá. O sea, tan bueno. Ahorita ya son foros como tal. O sea, a nosotros nos tocaba de que Volcán Vesubio, la casa con las boclas y ya, ¿no? Ándale, en el sótano de alguien y en una bodega. Sí, o sea, y el foro que estaba en el FVol, que de hecho a mí se me hacía perrísimo en el FVol, que se me hacía... Tenía todo, tenía actitud, tenía... Tenía mucha actitud, pero me gustaría ver hoy en día si acústicamente funciona tan chido. No, ya no existe, ¿no? Es un taller. No, ya, ya, ya. Es cercarse ahorita, güey. Yo creo que... Ajá, es cercarse, es cercarse. Es un taller, güey. Oye, pero seguro sonaba culerísimo. Seguramente. Más bien estaba perro la actitud que tenía, güey. Es que lo chido era como la comunidad que se creó alrededor de la música. No sé si... O sea, ¿ustedes sienten que todavía existe esto? Sí. Ahorita yo creo que está muy fuerte, güey. O sea, creo que ahorita hay mucha gente haciendo música y la gente es buen pedo. O sea, la gente como que sí quiere escuchar otras cosas. Digo, obviamente no es el... No es el populo, ¿no? No es la mayoría de la gente. Pero sí hay mucha comunidad de gente haciendo música y escuchando música local. Y por ejemplo, bueno, tú que no te has separado de la música, Diego, es... Hace 20 años era el repartir tu disco afuera de los... De los venues y lo que sea, ¿no? Así físicamente. Y ahorita, pues, Spotify y todas estas cosas. Spotify. Sí, que no sé... O sea, es raro. O sea, a mí... Antes siento que como la... El voz... ¿Cómo se llama? El mensaje de voz en... De boca en boca. De boca en boca. Funcionaba muchísimo y los foros de alguna manera se llenaban. Ahorita hay... O sea, obviamente hay muchas ventajas y pros, ¿no? De la música digital. Pero también siento que hay un poco de flojera en que la gente da por hecho que simplemente las plataformas van a hacer todo por ellos, ¿no? De que ya, este, tiene tanto alcance que hasta a veces siento que es como de... Muy repetitivo lo que veo. Eh, voy a sacar un sencillo, escucha esto, ves, tal, tal, tal. Y ya como que dan por hecho que simplemente las plataformas van a hacer trabajo por ellos. Y se les olvida como la parte mágica de esta del... Del, pues, que son personas, pues, no los que estamos aquí, no nada más son publicidad y publicidad y publicidad. Y a lo mejor, pues, ponerte creativo, ¿no? O sea, el hecho de subirla no significa que le vas a llegar a la gente. El hecho de pagar una pauta no significa ya, va a ser exitoso. O sea, creo que esa es parte de la chamba que todo el mundo tiene. O sea, se tiene que hacer en la música y también la parte del cine. Pues, ponerte creativo para promocionar tu arte, ¿no? O sea, esa parte es súper indispensable. Ahorita sí, como dices, creo que se puede generar como este. Ah, ya está arriba y ya mágicamente le va a llegar a la gente. Y antes sí era como que vas tocando puertas y literal era convivir con la gente para hacerle llegar tu playera o tu disco, lo que sea, ¿no? Sí, y además también, por ejemplo, siento que la competencia ya no es de música contra música o cine y contra cine. O sea, literal, tu publicación compite contra el aguachile, contra las guerras, contra las bodas, contra las... Entonces es como una súper, 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 súper mezcolanza de información que mezcla de información que no... O sea, como que siento que hasta las mismas personas no le ponen realmente atención a nada. O sea, nomás como... Sí, no, y es que la atención ya es súper, súper, ¿cómo se diría? Dispersa. O sea, es como, ah, sacaron un nuevo disco, cambio, 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 siguiente, ¿no? Nadie lo saborea tampoco, que es como... Sí. O sea, a menos de que sean muy clavados, ¿no? Pero si no, las demás personas... Puedes haber sacado un sencillo hace un mes y si no has publicado, la gente cree que estás muerta y es así como, güey... Eso está carísimo. Ahí está, de que acabo de sacar algo que me costó, no sé, seis meses de pegarle diario, pero como ya no se ve historias, la gente da por hecho que ya... Sí, 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 sí. Que estás ahí echado a la lona y es así de que... Policía de que... Ah, esa canción es vieja, güey. Es de hace un mes. Sí, o sea, si no es así de que legendario... Ajá. Se muere después de una semana, güey. Sí, es muy rápido. Está muy, muy, muy cañon todo ese pedo. Y en la parte como de... De vaya monetización en Spotify y todo eso, ¿a ustedes les ha funcionado? No, o sea, como para comprarnos unas cuerdas. Sí, güey. Pero para vivir. Unas puas y unas cuerdas. Sí, listo. Sí, porque bueno, o sea... No, ese pedo ya es otro... No, no, güey. O sea, el dinero... El dinero a la música en esta época ya es una cosa muy cabrona, güey. O sea, es... Es un tema de... Tienes que convertirte en una industria tú mismo, ¿no? En una empresa o algo así. En una marca. No, no es de la música, güey. Es de cómo te vendes. Sí. Todo, güey. Pero la música, sí, en las plataformas, pues no. Tienes que... Tienes que estar jugando en las grandes ligas para ganar dinero, güey. Sí. ¿Y ustedes, en su experiencia, cómo verían el llegar a las grandes ligas? O sea, ¿cómo visualizan el campeón? Yo ya tengo las maletas listas para jugar. ¿Qué te falta? Pues nada más llegar. Que me inviten. Que me inviten. Que alguien me descubra, ¿no? Sí, esperamos, güey. No, está cagadísimo porque, pues sí, o sea, siempre existe como este... Esta creencia común de que el arte está peleado a lo mejor con el dinero, la parte económica, ¿no? Sí. Y es bien difícil hablar de dinero entre artistas también. O sea, porque siento que cuando alguien habla de dinero automáticamente es nada más un interesado, y es como el músico no tiene permitido hablar de dinero porque está mal, güey. Se ensucia su alma, güey. Ya no es puro, güey. Ya no es puro, güey. Y es así como... No sé. No puede... Nadie... Los músicos no pueden preocuparse por el dinero, güey. Pero todos los de alrededor, sí, güey. Entonces, todos siento que se están follando al músico, güey, ¿no? Sí, no. Está muy cabrón. La música es gratis para todos menos para los músicos, güey. Entonces, así como... Sí, se me hace que sea algo que me gustaría que cambiara un poco, ¿no? Que fuera más amigable la repartición de lo que sean o de barras. No sé, no sé, no sé bien. Tampoco no tengo un medio. Entonces, me imagino que la luz es caricisísima y el staff y limpieza y audio y el ingeniero y así. Entonces, como son... Sí, son demasiados factores, pero el que sí se va siempre a casa con las bolsas vacías es el músico, ¿no? Entonces, ¿por qué sabes pagar ensayos, grabación, charalar? Porque realmente a los músicos nadie les regala nada. Entonces, es como... Se me hace como un círculo vicioso, güey. Y además, él tampoco puede opinar que se necesita dinero para que la industria se lubrique, O sea, es de que el dinero no es malo, es una herramienta y el arte lo necesita. O sea, la cultura siento que necesita... Que se lubrique. Pues, necesita dinero, necesitan las bandas salir. O sea, si tenemos, por ejemplo, los premios mineros, me hizo súper chido que haya exposición, ¿no? Y es como una forma más fácil de decirle a gente que a lo mejor no pone tanta atención de que, no sé, mis tíos, de que a ellos no les importa la música independiente. Pero ya para ellos salir en el periódico, salir de que, mira, güey, estoy en el teatro y luego ya doy, es para ellos como, ¡ah! Es la validación. ¡Qué chido! Ajá, hay una validación de personas no tan cercanas a la escena. Sí. Pero, y eso es bueno, o sea, se genera una buena imagen. Entonces, ahora, si ya tenemos todas estas bandas aquí de grupos mineros y así, pues, a lo mejor que haya este presupuesto para mandarlas a Turear, de que las mandemos a, no sé, güey, a China, a Chile, a donde quieran y que esté habiendo, pues, cultura, que se esté moviendo, pues, o sea, siento que es algo hasta beneficioso para la imagen del país, pues, o sea, un país con cultura es... la gente viene, ¿no? Es como, o sea, y al mismo tiempo repercute en otros negocios, en turismo, en... crece, o sea, crece todo, o sea, realmente se me hace bien cañón que la cultura sí mueve muchísimo dinero, pues, entonces... Sí, todo. Pues, denle dinero a los artistas para que sigan, entonces, es como, es el... es tu materia prima, güey, o sea, no sé como que debería de ser por ahí, pero, pues, no sé. Sobre lo mismo de los cambios que han habido en la industria de antes, ahorita, creo que también algo que es indispensable, ya sea en la música o también en la parte del cine, que el artista, el músico o el cineasta, pues, ya no solamente se quede en eso, creo que también tenemos que empezar a aprender esta parte, como tú dices, como de... o creo que tú lo dijiste más bien, la parte de crear la marca tú mismo, o sea, tú mismo convertirte, o entender que es una industria donde se mueve dinero y empezar a moverte por ese lado porque, de alguna manera, o sea, luego te empiezan a comer y tú tienes que, pues, ya saber cómo moverte, cómo, a lo mejor, cómo funciona todo este flujo de dinero, cómo va cayendo y cómo generar tu mismo marketing o lo que sea, ¿no? Sí, no, y además, o sea, desde el fundamento que tu música nada más, no va a ser solo tú y tu música, o sea, siempre hay un chingo de gente alrededor. Y, pues, eso, lo tienes que ir jalando a la gente y armando como un equipo porque si no, no funciona. Y, pues, la verdad, nosotros estamos aprendiendo todavía, pero, pues, hay un camino enorme por recorrer, ¿no? Sí, 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 claro. Acá nosotros también estamos en eso, precisamente. Es algo que yo he encontrado súper importante hoy en día, pues, el hecho de, bueno, no te quedas en nada más, hice mi peliculita y ahí, ojalá le guste a la gente, ¿sabes? O sea, es moverse y ustedes lo han visto, o sea, porque ustedes han sido parte de todo este camino también. Ha sido batalloso, pero ha sido una curva de aprendizaje bien chida. Bueno, voy a cambiar un poco el tema para comenzar a platicar un poquito de sus procesos creativos, ¿no? ¿Ustedes tienen algún tipo de rituales para componer? ¿Ustedes, creo que ustedes dos son los compositores principales de la banda? Sí. ¿Tienen algún tipo de ritual o algún tipo de cosas que digan, eso siempre hago cuando voy a componer? Estar descalzo, güey. Estar descalzo, ir por unos taquitos, fumarnos un porro. No, no es cierto, no hacemos nada de eso. Nada más llegamos a la oficla y dije, hey, güey, tengo esto. Sí, estar descalzo. Eso sí, estar descalzo. Estar descalzo, güey. Se me ha fijado que neta se me hace así posible componer con tenis, güey. Así me da como ansiedad, así como que eso es muy cómodo, ¿no? Ajá, ya descalzo. Sí, hasta te lo juro que siento que me aprieta el flujo de sangre, güey. Estamos descalzos ahorita, güey. Ajá, en cuanto te quitas los zapatos es como, ajá, más bien es como, siento, o sea, lo que he coincidido con otras personas que componen también es como, bueno, que hacen como procesos artísticos. Entonces, que el momento en el que lo hacen es que están cómodos, o sea, que se sienten cómodos a su manera, ¿no? De que hay gente que apaga la luz y se pone un té. Hay gente que, no sé, se mete a bañar. O sea, cada quien tiene como algo, pero todos coinciden en que el objetivo es estar como realmente cómodo, ¿no? No, hasta ciertas horas, ¿no? No sé si ustedes están en alguna hora en particular, pero, por ejemplo, yo con la escritura, a mí me gusta escribir así súper, súper temprano, de que a las cinco de la mañana, cosas así. Porque para mí es un momento en el que nadie me molesta, el teléfono no está sonando, este, no sé, el mundo todavía no se despierta en general y como que me puedo totalmente cerrar, a concentrar, a escribir. Sí, o sea, ¿no tiene alguna hora o no? No, pero en la mañana se me hace más fácil, o sea, o sea, más bien, ajá, en las mañanas como que estoy más energético, o sea, como no he consumido mi energía del día, entonces sí es cuando más me gusta. Pero por el ritmo de vida casi siempre es como a partir de las cinco de la tarde, cuatro de la tarde, así, o pues más bien, ¿no? De hecho, no, o sea, hay veces que hasta en el carro voy cantando, ajá, más bien es como, voy haciendo como ritmitos o... Y vas grabando tus letras en... Pues muchas veces riffs, o sea, casi todos los riffs los canto antes de tocarlos, entonces los voy haciendo así como... No sé, lo que sea, los voy grabando, pero sí, más bien es como todo el día, ajá, más bien como que nunca dejo de pensar en hacer cosas. Chido. Bueno, volviendo como a la parte de las influencias, o sea, hace rato hablábamos de que pues tú tenías unas influencias más metaleronas, tú tienes más punk, a lo que entiendo, ¿no? Pues de todo un poco, ajá. Pero ahorita, pues Laboratorios Moreno es una mezcla bien chida de diferentes cosas que le da el sonido único ahorita. Para Laboratorios Moreno, ¿cuáles son sus mayores influencias? Pues o sea, la que más coincidimos yo creo que de Prodi, Fatboy Slim, este, Chemical Brothers, yo creo que sí es como esa, más cada quien trae a la mesa lo que, lo que más le gusta, ¿no? O sea, yo me he fijado así, Carlos, no me sé bien los nombres, pero pues es como música más, no sé cómo decirlo, de caché, o sea, como el JJ, ¿cómo se llama este...? JJ Kale, pues yo todo el tiempo estoy escuchando música, música nueva, pero la neta, la neta, siempre estoy escuchando música vieja. Ya. Sí, pero, o sea, sí soy más, más de... Old school con eso. Old school con eso, ¿no? O sea, también escucho mucha, mucha música nueva, pero siempre como que siempre hay algo, descubro así, de que música de los 50's que digo, ah, cabrón, estos güeyes lo hicieron antes que todos, güey. Pero escuchas de todo un poco, ¿no? Sí. O sea, como te he visto, o sea, tú tienes, o sea, escuchas jazz, rock, funk, todo. Sí, 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 sí escucho un poco de todo. Últimamente me he estado queriendo clavar un poco con el pop, a ver si, que es como que lo que menos exploro. En inglés, en español, o lo que sea. Lo que caiga. Estaba escuchando a Del. Ahora, no, pero él está bueno, güey. Sí, súper, súper crack, güey. Sí, sí. Pero está bien, o sea, sí se nota cañón como toda esta mezcla de influencias en la música de ustedes. O sea, de verdad, desde la primera vez que me pusieron una canción de ustedes fue como, a mí me, o sea, suena, va a sonar mamón, pero la neta sí me voló la cabeza de, a la verga, esta madre, nunca había escuchado algo como esto, ¿saben? O sea, la neta, a mí, personalmente, se me hace un proyecto súper chido y un sonido súper único que no había escuchado. Ya, chido, gracias. Verísima. O sea, sí, yo personalmente no siento que escuche tanta música, más me gusta mucho escuchar cuando alguien me pone música, o sea, y, o sea, me he fijado que siempre mi, mi, ¿cómo se llama? Mi, como manera de acercarme a la música es a través de otras personas, o sea, de que, por ejemplo. ¿Recomendaciones? Sí, de que Carlos dice, de que mira, te pesta rola, y no escucho, de hecho, me las pasa y no las escucho hasta que estoy con él en su casa, y, o sea, de que casi te la pone, ¿no? Ajá, de que estoy en su casa y ya pone música y es como de que, ah, qué perro, y, no sé, o sea, Carlos, Bicho y Huicho, o sea, son como las personas que más música me han, me han dado, y casi siempre es como, ah, hasta que la estoy escuchando con él y es como que, ajá, como que mi filtro este que, a través de que alguien que ya le llegó a esa canción, ya me, me la pasen y ya me acerco a la música, y más bien mi acercamiento con la música es, escucho algo que me guste, digo, me gustaría hacer algo así, y ya después como que me quedo pensando, o se me olvida, o de repente me vuelvo a acordar como hago ese ritmo, y más bien es como, a lo mejor está inconscientemente, Sí, sí hay algo de escuchar música con alguien, porque como que entiendes, o entiendes un poco de cómo la está escuchando la otra persona, Ajá, o sea, sí, sí es diferente la experiencia de escucharla tú solo, porque puedes escuchar algo solo y dices, ah, no mames, me amó, ¿no? Pero luego dices, no, me amó tanto, pero estás con alguien que sí le mama, y como que, como que dices, ah, bueno, a ver, voy a tratar de escucharlo de esta perspectiva, Sí, sí, sí. Y sí aprendes a escuchar diferente, es una buena práctica escuchar música con alguien más. Totalmente, no lo he visto de esa manera, pero sí, 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 sí me quedé pensando. Sí, o sea, te impacta de maneras diferentes, que lo escuches tú solo, y a lo mejor dices, eh, no me gustó, bye. Estás viendo cómo le, cómo le impacta a esta persona. Sí, a mí me ha pasado muchas veces que estoy con alguien, escucho una broma que la odié, ¿no? La detesté, y a alguien le gusta, y digo, a ver, ¿por qué le gusta a este güey? ¿Qué onda? Y ya es como, a ver, escuchas cosas distintas y dices, nah, no me gustó, o, ah, caray, pues sí, no había notado eso, eso está chido. ¿Hay algún género que ahorita ustedes detesten o digan, no mames, ¿qué es esto? No, fíjate que a mí se me hace muy pendejo detestar un género, güey, o sea, es como, pues es como una expresión, ¿no? Es algo que está ahí. Claro, sí. Pero detesto, no, no te creas. No, pero sí hay cosas que la neta no me gusta escuchar, o sea. Pero sí, es cuestión de gustos y preferencias. No, ya está a nivel sónico, o sea, a mí, por ejemplo, si voy a una fiesta y hay, y respeto un chingo al norteño y lo que tú quieras, pero si hay una fiesta y hay un norteño, te queda tan, tan, tan. O sea, sí, es como, a mí el jazz, el jazz, cuando es muy elaborado, me saque de quicio, güey, así, me desespera, así, se me hace como un ruidajal y de repente me está así como. Sí. ¿Verdad? A mí sí me gusta el jazz, güey. ¿Qué opinan de estos nuevos géneros o, bueno, como, por ejemplo, artistas de peso pluma? Y tiene mucha actitud y también se me hace perro que siento que la música regional no había avanzado tanto y de alguna manera sí, sí se dio un gran paso a algo nuevo. Tiene muchas cosas muy cabronas, desde que es una música que no tiene, no tiene batería, o sea, no hay percusiones, son cabrones pegándole así al bajo, o sea, sí es algo nuevo, es algo refrescante, ¿no? Y es lo que he visto que están innovando mucho su forma de la ejecución. O sea, bueno, o sea, ese tipo de música ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, estos güeyes como que la metieron ahí a este, como que le dieron esa actitud más, más urbana, más, no sé, más contemporánea. Sí. Y pues sí. Lo que a mí me sorprende es que haya llegado tan lejos también. Es que ese mundo, o sea, creo que es parte de eso, de la innovación que han hecho, pues, o sea, como. Oh, del dinero. El dinero también, o sea, yo sí creo que ahí sí tiene que ver mucho todo el tema de la acocultura, o sea, o sea, me habíamos hablado de que, no sé, hace unos años en la Rolling Stone estaba Sean Penn entre con este. Con el Chapo. Con el Chapo. Ajá, entrevistando al Chapo y así. Entonces, ya estaba la serie de narcos, entonces, o sea, si hay una, o sea, en el mundo, está, se me hace mal, pero en el mundo, hago en el narco y es como, pues son como los nuevos antihéroes o no sé, pero los aman, o sea, de que, sí, los adoran, ¿no? Bandidos que se salen con la suya y le pueden decir al gobierno, chinga tu madre, güey, ¿no? Sí, sí, una gran cultura. Entonces, pues también llega todo este movimiento que tiene como esta parte también de hablar del tema, entonces, pues siento que todo el mundo fue como... Sí, pues es que el sexo y la violencia venden, ¿no? El reggaetón y los correos tumbados están a tope. Sexo y violencia, la vieja receta. ¿Ustedes explorarían por ese lado, ese, algo por ese género? Pues si está chida la música, sí, yo no tendría problema, pero no sabría hacerlo, güey, o sea, para mí intentar tocar algo de eso es como... No, 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 es como, pues es peras y manzanas de alguna manera, ¿no? Sí, sí. O sea, no es lo tuyo. O sea, y tiene, ajá, exactamente, y siento que sí tiene que haber algo de motivación a hacerlo, ¿no? O sea, de que ahorita la única motivación sería ser parte de eso. Sí, subís el mame. Ajá, y no se me hace suficiente, entonces sí un día así de que despierto y digo de que... Güey, me voy a hacer un corrido, pues a lo mejor sí, pero, o sea, de que... Ajá, necesito un motivo por vender, ¿no? Necesito un motivo más fuerte. Es que se nota, se nota, se nota muy cabrón, o sea, se nota cuando a un músico... Bueno, por lo menos yo siento que sí es perceptible cuando le va a... Cuando le crees que a un músico no... Sí, o cuando nomás quiere pertenecer a eso. Sí, o sea, yo, neta, toda mi vida tal vez suene muy mamoncete, pero pues yo nunca escuché esa música. Yo siempre escuché rock y pues crecí con esa mierda, ¿no? O sea, no voy a tocar corridos, güey. No me salen, no sé, no los conozco, ni siquiera lo entiendo. No te relacionas a lo mejor. No me relaciono, güey. Que es el tema, ¿no? Y pues con esos, o sea, a peso pluma se la creo, se ve que ese güey le maman los corridos, ¿no? Se le maman el narco, me maman las camionetotas y pues sí, güey. Sí. En cuanto a ustedes de su música, pues su primer EP fue Animal Alivio, ¿no? Y después de esto, pues ya llevan dos álbumes, 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 este, más, ¿no? ¿Cómo han visto la evolución de su música de un inicio ahorita? Para mí mucho mejor. La verdad me siento más tranquilo con los, con los, ¿cómo se llama? Con los lanzamientos, o sea, antes cuando salía Animal Alivio era de que, ah, chale, güey, la voz, güey, las ventanas, chale. O sea, era como, y Fussy Bubble era como, ah, pudo haber quedado, y chale, y chale, y chale. Y ahorita como los lanzamientos de Yesui me gustan, pues, o sea, ya es como, o sea, me hace un alivio escucharlos. Y es como, ah, perros, estuvo bien trabajado, estuvo, o sea, sí, siento que se nota el esfuerzo que ha habido de horas de trabajo, pues, o sea, como el enfoque en la música, en la percusión, en las voces, este, la estructura de las canciones. Siento que están más fluidas, antes era como un poquito más, no sé, como vomitativo. Como el vómito de, 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 de la expresión, ¿no? Ajá, y ahorita está más fino, pues, siento. Después de Animal Alivio hemos ido en picada, chale. Ay, qué sentido. Ah, es cierto, es un buen amigo, le gusta recordarnos ese chiste. Chicos, ¿qué planes hay para el laboratorio de Moreno en el 2024? Sí, 4. Release del álbum, Yes Will Le Fantastique sale, en teoría, en abril. Entonces, mayo sería la presentación, y tourear, Fer, era más chido. Chido. Ahorita, los dos singles que tienen es Pijama de Madera y Tranquilo Toro, ¿verdad? Ese es el que acaba de salir. ¿Este es uno solo? Es un solo. Es un sencillo doble. Ajá. Y Yes Will Le Fantastique como tal, el sencillo. Sí, o sea, estos vienen dentro del álbum. Así es. chido. Ustedes en cuanto, o sea, porque también en mi experiencia de trabajar con ustedes, pues tienen como una visión peculiar, ¿no? Este, en lo visual también, ¿no? También ¿de dónde surgen como de esta parte creativa dentro de lo visual? Porque yo veo que tienen, o sea, muchas influencias dentro de caricaturas, dentro de cosas, así que de repente hasta la misma plática se nota, ¿no? Y luego lo transmiten con lo audiovisual, o sea, con los videos y todo esto, ¿no? ¿Cómo ven esta parte de videos con ustedes? O sea, no sé si me voy a entender con la pregunta. Sí, pues sí, creo que es una parte súper importante, o sea, realmente muchas de las pláticas son como más de películas también, o sea, creo que yo veo más películas que música, que escucho, pero sí, o sea, mucho del rebote de pláticas como las normales, pues, son de películas casi, de hecho casi siempre puedes, o sea, con Carlos, con mis primos también, con mis hermanos, o sea, siempre estamos hablando de películas o, no sé, repitiendo diálogos o lo que sea. Entonces sí es como una parte bien importante de la banda, el aspecto visual. Como no nos dedicamos a eso, ha sido difícil como poder lograrlo, ¿no? Hay como pequeños acercamientos, ¿no? De que o sea, más bien la intención es fuerte, más no se ha logrado todavía concretar, pero justo o sea, eso es algo que sí queríamos arreglar o mejorar, pues, o integrar más bien para JCP Fantastic, para que la presentación sí sea como una experiencia completa, pues ¿no? Desde que entres al venue, ya estás dentro del mundo, ajá, exactamente, que si sea, pues no sé, o sea, no decir Disneylandia, pero sí ubicas desde que ya estás entrando, ya estás en el mundo, entonces. Ya estás viviendo una experiencia. Ajá, exactamente, entonces sí creo que es importante que cuando invitas a alguien a tu show, puedan ver un poquito de tu visión, o sea, aunque no tengas tan clara realmente cuál es la visión, pero hay muchas cosas que te gusta compartir, ¿no? Ya sea como sentimientos que tú los puedes digerir en tu cabeza y no sabes cómo realmente ponerlos en palabras, pero cuando entras a un cuarto y lo adornas y ves y generas esta experiencia, creo que es cuando alguien puede compartir más o menos qué es lo que tú estás tratando de decir con el proyecto. Entonces, este, sí es algo que estamos tratando de mejorar para este, para este nuevo álbum, ¿no? O sea, el, enfocándonos como en la presentación del, del álbum como tal, pues, en vivo. Y en ese sentido, pues, bueno, eh, ustedes pertenecen, no pertenecen más bien a, a un sillo discográfico, ¿verdad? No. Y, o sea, pues, bueno, si tienes, creo yo, a lo mejor, no sé si estoy equivocado en esto que voy a decir, pero, pues, cuando tienes el respaldo de un sillo discográfico, pues, tienes el apoyo económico, también como para los videos y toda esta parte, ¿no? Sí, hay un adelanto. Ajá. O sea, lo que tengo entendido, pues, de que más o menos como funciona es que hay un adelanto de, de ganancias, tal cual. O sea, no es como, es un préstamo, más bien. O sea, ellos aseguran, te apoyan a que tengas un alcance un poco más alto, entonces, ellos dan por hecho que ese dinero se va a recuperar. Pues, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera sigues pagando tus propios videos, pero tienes el, este apoyo desde el inicio. Sí, como el financiamiento, ¿no? Un financiamiento, exactamente, tal cual. Entonces, pues, nosotros tenemos que hacerlo con nuestras propias herramientas. Volviendo a esta parte que dices ahorita del cine, ¿se consideran cinéfilos? Pues, me encanta. O sea, sí, yo, pues, sí, o sea, no, no sabría qué, o sea, qué consiste exactamente ser un cinéfilo, pero me fascina. O sea, ser fan, ser... Sí, o sea, de las artes es la que más me gusta. Pues, sí, es la que más disfruto. ¿Qué tipo de cine o qué, qué películas son las que te han influenciado, las que más te gustan? Pues, hace poquito vi la de Derby Blotis y se me hizo, sí, la película. La locura, sí. Es una obra de arte, esa madre. Sí, la verdad es que sí, está bien chida. ¿Tú? Pues, esa película también me mama, pero creo que mi película favorita es Interestelar. Yo sé que sí, mucho mame, lo que tú quieras, pero o sea, se me hace el tema, se me hace la música, todo, todo se me hace muy muy atractivo. Sí. Pero a mí me mama ver películas, todo el tiempo también estoy viendo películas y series. No sé por qué, yo tengo la impresión de que tú eres fan de Tarantino. Yo soy fan de Tarantino, güey, sí, claro. Sí, sí. ¿Cuál es tu favorita de Tarantino? Pues, o sea, pues creo que la mejor sí es Pulp Fiction, pero a mí me mama Django. Django está bien chida. Django y los bastardos se me hacen unas grandes películas, güey. Sí, no. Pero la neta me gustan todas. Creo que, ajá, la que menos me gusta es la de la de Hateful Eight. Sí. Sí. Pero sí me gusta, eh. O sea, sí me gusta, nada más. Creo que es la que menos me gusta. O sea, sí, 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 tiene cosas muy... Sí, sí, sí. Sí, pero sí, 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 soy gran fan. También soy muy fan de Scorsese. Claro, maestro. Sí. Es cine ese hombre. Sí, es sensacional. Guy Ritchie también. Nosotros que hablamos todo el tiempo. Guy Ritchie. A mí me gusta mucho Wes Anderson. A mucha gente no le gusta, pero Wes Anderson le encanta. A mí me encanta Wes Anderson. Tiene una cosa, bueno. David Fincher también me gusta un chingo. David Fincher es chidísimo. Y me gusta un putero este... Denis Villeneuve. ¿Quién dice así? El que hizo la de Arrival y la de... La de Dune. Diego nos puede ayudar desde detrás de cámaras con toda la filmografía. Sí. Blade Runner, Dune. Blade Runner, Dune. La de Prisoners. ¿No has visto Prisoners? No. ¿No has visto Prisoners? No mames. ¿Neta? Sí, no. Esta es muy buena, güey. Sí, no, no la he visto. Y, bueno, y volviendo un poquito al tema de... A lo que más nos ha relacionado últimamente, que es la parte de la película de No Vaya a Clase Mañana, ¿no? Fue su primera vez que les tocó colaborar para un proyecto de cine, ¿no? Sí, sí. Fue la primera vez que nos tocó colaborar. ¿En serio? Sí. Pues creo que técnicamente sí, güey. Bueno, técnicamente hicimos primero la parte del teasercillo de... Ah, sí, sí, sí. No, es un teaser de la música. Un trailer de laboratorios. Era un trailer de laboratorios. ¿Qué queríamos hacer? Sí, que pues fue como también hasta como coescribirlo, ecoproducirlo y todo eso. Sí, pero es que realmente esa era como la idea del proyecto, pues. O sea, no estábamos presentando nada. O sea, era como una idea. No, bueno, pero ese originalmente sí era para algo. Creo que era para un show, o sea, nada más la fecha que aparece es un show que iba a haber, pero realmente, pues la fecha... Era la presentación de la música, ¿no? Lo que importaba era como poner así la escena del video, una pequeña historia y los créditos era... Literal, no había canción, había un intro y ya. Sí, sí, sí. Eso era todo lo que existía. O sea, en ese momento yo me acuerdo que sí me enseñaron canciones de ustedes, ¿no? O sea, ya tenían... Había maquetas. ¿Esto era, qué, 2018 o 2019? Ya era 2019. 2019, sí, 2019. Y había maquetas y todo, porque desde ese momento Diego y yo ya estábamos trabajando en No Voy a Esa Clase. Y ya existían estas maquetas y creo que las escuchamos y fue de que pensamos, güey, esta música está muy chida para todo lo que va del concepto de No Voy a Esa Clase. Cuando yo escuché a este Bajo Mundo por primera vez, tenía una batería de beatbox, güey. Ah, sí. Sí, 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 sí. O sea, sí, estaban en súper maquetas. Maquetas, sí. Y Anima en Alivio, ¿en qué año salió? 2020. 2020 durante la pandemia. Antes de empezar a hacer cuenta, el primer sencillo salió en diciembre, algo así como 2019. Y este, Anima en Alivio sí salió como en enero, febrero de 2020. La pandemia fue como en marzo, ¿no? Cuando empezó. Fue cuando fue el lockdown masivo. Ajá, porque ahí hubo un show en el Galaxy, que fue la primera vez que el carro se subió, que de hecho tenía un dedo roto y se subió con una guitarra desconectada. Porque siempre te rompes huesos. No, 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 en fin, me operaron, me operaron de un dedo. Tenía una, tenía una, algo tenía, güey. Pero fue un gran show, güey. Sí, fue un gran show. Sí, sí, sí. Sí hubo rock and roll esa noche y este, y fue lockdown y ya. O sea, pues este, que de hecho estuvo mejor porque ya nos pusimos a hacer fusi-búgula de ahí. Sí. Pero en ese momento, o sea, bueno, en 2020, mientras ustedes estaban en Anima en Alivio, nosotros estábamos grabando esa clase mañana. Y pues no sé, en algún momento surgió esta plática de, oigan, y si metemos canciones de ustedes en la película, ¿no? Y, o sea, ¿qué pensaban ustedes en ese momento? O ¿cuál era su perspectiva del proyecto? No pensaba que era tan grande, güey, la neta. O sea, yo pensaba que era como algo más. Este bro va a hacer un video de YouTube. Además, es rock and roll así. Y ya dije, fíjalo, oye, que es mon es, hay que hacerlo. Sí, la verdad, si no, ya hasta más después iba cuando dije, no mames. Sí, porque. Vámonos a Guanajuato. A lo que iba, pues porque cuando nosotros ya presentamos la película en Guanajuato, fue la primera vez que se presentó en México, ¿no? Y ustedes fueron a una, bueno, fueron varios días, pues, pero fueron a la proyección en León. Y yo me acuerdo, o sea, lo tengo bien grabado en la mente cuando se acabó la película, que yo volteé con ustedes como para ver su reacción, ¿no? De la película. Ay, que Carlos estaba llorando. No, pero estuvo, estuvo, estuvo muy bien, la verdad, porque, pero primero, desde mi punto de vista, pues, yo que los conozco, sé que tiene como una personalidad muy, muy, no sé, bromista, juguetona y todo, ¿no? O sea, yo volteé a ver a Carlos y fue así de, ¿está jugando o no está jugando? Y pues, oye, cabrón, yo no estaba llorando, güey. Sí, era el disco. Sí, era el disco, güey. Sí, güey. Sí. Ya mal estaba siguiendo el juego, güey. Ya sé que el disco era el que ignoró. Sí, me agarró el feeling, güey. ¿Qué es que? ¿Qué sentiste? Pues es que se me hizo, se me hizo bien raro, o sea, de hecho, no sabría describirlo, pero creo que, creo que eso es lo que sintió Will Smith cuando consiguió empleo, güey. Cuando le dieron su primera chamba. Cuando le dieron su primera chamba, güey, así, lenta. No sabría describirlo, pero sí se me hizo bien chido. Y no sé, o sea, escuchar, pues, o sea, como escuchar, no sé, en pantalla grande, así, fue así como abrumador y, pues, bien bonito y bien chido. Entonces, cuando se acabó, pues, es como el crescendo del final de la película y está la música. Y fue como... Sí, porque sin spoilers para quien sea que no la haya visto, pues, la película realmente abre con música de laboratorios moreno y cierra. Y se abre y cierra. Sí, 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 sí. Y se siente bien chido. O sea, de hecho, desde el principio ya fue como... Ajá, más bien cuando abrió ya estaba como... No mames, qué loco, qué loco, qué loco, porque es loquísimo. Pero ya en el cierre, como sea, se me hizo como impactante el cierre y con la música. Y fue como... Sí, a lo mejor después de todo lo que transmitió la película, ya después de ver cómo cierra y todo. A mí me encantó. Qué chido. Entonces, pues, sí, me agarró el feeling ahí. Y después, pues, tuvimos el tema de las... La nominación para la canción original en Las Dioses de Plata, ¿no? Pues, tú, cool. Eso, pues, bueno, ya lo hemos platicado, Diego y yo, ya lo hemos platicado con otras personas. ¿Ustedes cómo vivieron esta parte de la nominación? Pues, como peces en el agua, güey. Como peces en la... Bueno, ¿no viste así? Tomando, esperando la foto todo el tiempo, güey. Estábamos aquí. En el cochiloco, güey. En la foto con Joaquín Cosío. Sí. Pero la verdad es que sí fue una experiencia convivir con actores. Sí son... Sí tienen personalidades curiosas los actores, güey. ¿Cómo curiosas? Define qué es curioso. Pues, digo, a ver, en el mundo de la música siento que la raza se muere muy cabrón por enseñarte quién es, ¿no? Como que conoces a alguien e inmediatamente te presenta su personalidad. Ya. Y a mí, esa fue mi impresión, con los actores sentía como que siempre tenían así de que una máscara de que, no, yo soy bien vergas, ¿no? Digo, bien o mal, así era, ¿no? Así sentí yo, como que todo estaba viendo a ver quién los estaba viendo y así. Sí, sí, sí. Se siente una madre extraña, güey. Sí, eran... O sea, hay como dos... Dos, este, oportunidades, ¿no? La del Festival de Guanajuato y la de Las Dioses de Plata. Ajá. Bueno, en Las Dioses de Plata, de alguna manera, sí había una vibra de voy a conocer a alguien. O sea, como de que... Ajá. Como hasta remedio repartiendo currículums todos, ¿no? Como de que... Ah, mira, ahí está este, ahí está este, ahí está este. Y en la de Guanajuato, como no eran premios como tal. Como que no había tanto a la agenda, ¿no? Ajá. Se me hizo que sí, se me hizo evidente que sí son muy conscientes de su aspecto físico. Ajá, como que están muy conscientes de cómo se están viendo. Eso me pareció muy curioso. Ajá, que es como... Sí. Se me hizo duro pensar que realmente su chamba es cómo se ve, pues, entonces, pues, tienen que estar conscientes de... De todo. De cómo me veo, tengo raro, me estoy quedando pelón, me veo así, este, ya es como... O sea, la música no importa tanto, pues, así, pero en esa... Esa, pues, de eso vives, pues, de cómo te ves, entonces, y... Y de cómo te vendes también, tu personalidad, de cómo vendes tu personalidad. Sí. Más allá de cómo te ves, es como, yo soy este güey, ¿no? O sea, a mí me dio mucho esa vibra. Hablábamos con Said Sandoval, este, sobre esta parte de cómo él es su acercamiento hacia los festivales o este tipo de eventos, y él decía que él construyó un personaje alrededor de él porque él, pues, genuinamente se considera introvertido, ¿no? Entonces, para estas cosas, pues, genera como una tipo máscara, ¿no? O sea, sobre este, ¿no? Sí. No, y también se me hace curioso que todos dan por hecho como el papel al que aspiran está totalmente ligado a su aspecto, ¿no? De que, no sé, güey, si yo no tengo un ojo, güey, voy a ser el villano de la película, ¿verdad? Es como, así de que ya, si yo uso un parche, voy a ser el villano, o sea, de que, no sé, hay cosas así como que tienen características que ya dan por hecho cuál va a ser el papel para el que aspiran a la película. Entonces, sí, me hizo como, pues, como duro, o sea, hasta dije de que, güey... Duro. Estaría bien, como tratamiento para ellos, no sé, así como algo, están muy conscientes de ellos todo el tiempo, pues, o sea, como de su aspecto. Y sobre la canción, Bajo Mundo fue la que estuvo nominada en Las Dioces de Plata, en esta canción existen, ¿qué? ¿Dos versiones de esta canción o tres? Dos, 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 ¿no? Que es la versión que está en su disco. Ajá, Fusi Buble. Fusi Buble. Y la versión de No Vayas a Clase Mañana. En esta versión de No Vayas a Clase Mañana, pues, es que realmente, eh, vamos a platicar un poquito como de, de la historia de la canción, ¿no? O sea, pues, cuando llegó a nosotros esta canción, hace ratito lo decíamos, tenía una beatbox de, de, de batería, ¿no? Sí, sí. Y después se grabó la versión especial para No Vayas a Clase Mañana. Se grabó especialmente para ti. Pues, lo que la hizo una, una canción original, única, pues, que, que, que les dio la nominación. Sí. Y ya después hicimos el video de Bajo Mundo. Eh, y pues, en ese sentido, ¿cómo han sentido esta experiencia, pues, de, de, vaya, esta canción la hicimos, está en una película y hay un video, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo han visto? Pues, sí, ha sido larga la espera, ¿no? Así de que, pues, o sea, todavía no, o sea, ahorita, no sé, tiempo cuando salga el podcast, no sé, pero, o sea, todavía no sale la película, entonces es como, ha sido curioso ese tema, ¿no? O sea, pues, yo siento que hasta tú es como, ya, creo que eso. Claro, no, pues, para nosotros ha sido un viaje, pero es que sí, así es en el, en la industria del cine, ¿no? O sea, esta película, eh, el guión, digo, no me dejará mentir, creo que empezó en 2018, 2019. 18, sí, 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 o sea, imagínense para nosotros, 2018 fue cuando se empezó, empezó la escritura del guión y todo el desarrollo y apenas, ahorita estamos en 2023 y va a salir de 2024, o sea, sí, es un largo proceso para que ya vea a la luz el proyecto. Ajá, entonces, no siento que haya culminado todavía, entonces, o sea, como que la experiencia ahí va, ahí está, falta, pues, lo más importante, ¿no? Que el lanzamiento, sí, 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 es la parte más, pues, sí, pues, donde termina, donde ya tu trabajo termina, ¿no? Y ahora sí, es de que ya esto es el mundo y sea bueno o sea malo, me voy a enterar después. Ustedes que ya vieron la película, que ya vieron No voy a hacer clase mañana, ¿por qué creen que la gente debería ver esta película? Porque es buena, güey, yo esperaba, yo la verdad no pensaba que iba a ser tan buena, güey, no esperábamos nada, no esperábamos nada de ustedes, güey. Me gusta su sinceridad. Sí, la verdad es que sí salí muy contento, sí dije, qué buena, película es buena, o sea, es como, me gustó, o sea, sabíamos de qué trataba, pero no tenía ni idea de cómo la iban a, pues, a hacer, güey. Entonces, que eso es como, ajá, mi más sincera opinión es que es una buena película, voy a verla, ¿no? Sí. A mí me, a mí me gusta que, que la película no, no pretende entretener, sino que, o sea, lo que quiere es contar una historia y está chido porque se siente refrescante, pues, o sea, no, no lo sentí como una película de Televisa, güey. O sea, o sea, casi la sentí auténtica, se las creí. Y me gustó la historia, me gustó, me gustaron las actuaciones, me gustó, me gustaron los pequeños detalles. ¿Te gustó las canciones originales también? Las canciones originales las odié, güey. Cada segundo. No, no, pero sí hay muchas cosas muy chidas, o sea, hay unos detalles que se me hicieron así como muy, muy duros de nuestra realidad, ¿no? O sea, como, no puedo contar nada, ¿verdad? No, sin spoilers. Sin spoilers. Bueno, pero hay unas cosas interesantes, pues, a la verdad. Chido, chido, chido. Vamos a hacer una pregunta que quiero profundizar un poquito más, ¿no? A ver. Pero, bueno, es más, ustedes diganlo como ustedes lo sientan, ¿no? Pero, para ustedes, ¿qué significa no voy a sacar ese mañana? Pues, la entrada a las grandes ligas, a las grandes ligas, a entrar al sueño, ¿no? O sea, siempre, o sea, o sea, de toda la vida sí fue como, sí me gustaría meterme, no sé, como Trent Reznor, se me hace como una super figura para seguir. Sí. Entonces, para mí fue como el inicio de ese camino, o sea, pues, sí, entrar al cine, a la música, para mí es como, pues, ya lo estoy haciendo, ahora sí. Entonces, de aquí empieza el camino que quería hacer también. Sí, 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 de alguna manera es como el instrumento para abrir puertas de este, de, de, del mundo del cine. Sí, de hacerlo, ajá, de que alguien vaya al cine o que esté escuchando, fue algo que hice en una computadora así. Órale. ¿Tú? Eh, digo, también un poco de eso, pero es como la culminación de, de, de varias cosas, ¿no? El, por ejemplo, el otro día, hace como un mes, estábamos en La Paz. Fue cuando salió el video de, fue el día que se estrenó el video de, de Bajo Mundo. De Bajo Mundo. Y fue como, ahí convergieron un chingo de cosas de laboratorios. Fue. Además de que había un huracán. Además de que había un huracán. Estábamos fuera del hospital mientras Guillo estaba en urgencias porque le picó una raya en el pie, güey. Entonces, hace un chingo de años de trabajo, se juntaron ahí, ¿no? Y fue como, estamos yendo a La Paz a tocar. Está saliendo ese video que va a estar en una película. Eh, no sé, güey. Fue como una, ajá, es como la, donde se juntan todos los caminos que hemos estado siguiendo. Y, pues, la verdad es que has tenido un buen viaje. Has estado chido. Oigan, ya para, para cerrar este bonito. Ah, no, güey. Pues, si quieres, seguimos platicando. Vamos a seguir. Vamos a, por más cerveza y seguimos platicando, ¿de qué, de qué quieres platicar? Pues, a ver si hay las cosas que importan, güey. Bueno, les quiero preguntar, ¿qué es lo que más disfrutan de hacer música? ¿Cómo me hace sentir, creo? O sea, sí, es como lo único que realmente me hace sentido. O sea, se me hace muy cañón que en mi vida ha cambiado todo. O sea, todo va a cambiar. O sea, todo se va, todo así. Pero lo único constante que he tenido así en 20 años ha sido la música. Entonces, este, se me hace muy cañón que ha sido como mi fiel compañera. O sea, como que siempre, siempre he estado ahí, a pesar de que a veces de que la odie también. De que, como que la sienta como, como que hasta a veces que agarro coraje. Pero creo que es lo único que me hace, o sea, es lo único que me hace sentir tan vivo. Ajá, no sé cómo explicarlo. O sea, pero. O sea, de alguna manera también te ayuda a conectar con tu esencia, ¿no? Es una manera en la que transmites emociones. O sea, en las que tú, o sea, hace ratito lo decíamos, o sea, descalzo por la comodidad. O sea, te hace sentir como te sientes como pues en el agua, haciendo música. Sí, y además no he encontrado una mejor manera de conocerme que a través de la música, porque no te puedes hacer pato. O sea, las cosas que traes siempre, las siempre están ahí así como súper, como se dice, como muy a flor de piel. Entonces, sí, o sea, no, o sea, si algún día me retirara de la música, a lo mejor me retiro de hacer lanzamientos, pero la música va a estar conmigo. O sea, yo me veo de 90 años en un lugar bien a gusto tocando. Claro, sí, sí, de hecho, pues creo que sí, o sea, es algo como una vez que eres músico, nunca dejas de ser músico. Sí, no. O sea, por más que a lo mejor ya no tengas shows, por más que a lo mejor ya no estés pensando en grabar sencillos, lo que sea, siempre vas a tener una guitarrita ahí o algo así. Sí. Sí. ¿Tú, Carlos? Pues creo que la música en general te hace, tocar música te hace estar muy presente. O sea, es como una conexión muy cabrona con todo, ¿no? A un nivel de que, pues, estás haciendo cantar un objeto inanimado, güey. Estás tocando ahí una pinche cuerda y está sonando, o sea, hay vibraciones, güey, hay ondas, hay todo. Estás conectado realmente con el maldito universo, güey. Sí. Y, pues, cuando tienes la oportunidad de tocar frente a gente, o sea, aunque sean tres cabrones que están ahí escuchándote, pues estás, estás conectando, estás diciendo algo, güey. Están, están entendiendo algo, güey, de ti, ¿no? Entonces, las cosas se sincronizan y, pues, no estás pensando otras cosas, güey. Solo estás ahí y descansas. Es como un, es como un descanso activo, güey. Sí. O sea, te conectas contigo mismo y te llega a conectar con... Con todo. Con todo. Con todo. A todos niveles, ¿no? O sea, desde a nivel físico, a nivel emocional, a nivel... Y además está muy cañón cómo se traduce, o sea, cómo va más allá de las palabras de que realmente puedes compartir un sentimiento a un nivel tan de raíz que, por ejemplo, o sea, a mí una vez me pasó que hice una canción y tenía así de que pensamientos de que me voy a matar, ¿no? Hice una canción y se me hacía muy cañón que yo quería decir eso, como las de que me gustaría matarme. Y muchos años después llegó alguien y me dijo de que, güey, yo me quería matar y cuando escuché esa canción se me fueron las ganas. Entonces, como se me hizo bien loco como en cómo va tan a la raíz de un sentimiento la música, cómo puede llegar a expresar cosas que ni siquiera tú estás entendiendo pero sí las sientes y conecta con alguien más. Y cuando él me lo dijo fue cuando dije, güey, pues creo que justo eso era... O sea, hasta ahí yo entendí la misma, como no la canción, sino como más o menos cómo funciona, cómo trabaja la música. O sea, fue como... Ah, no me había dado cuenta que yo quería decir eso, pero cuando él me lo dijo fue como, ah, güey, qué chido, güey. De hecho, a mí también me ayudó, güey. Fue como, ah, güey, qué chido que me lo dices. Y como que empecé a conectar muchas cosas y como me ayudó a sanar. No sé, está bien loco que sí es como tiene esa manera de trabajar que por eso mueve tanto, ¿no? O sea, el... Sí. O sea, se me hace curioso eso porque ahorita lo dices, a lo mejor no lo entendías en su momento. Y creo que también te puede convertir en el vehículo de ciertas... Pues no sé, o sea, va a sonar a lo mejor mamón, pero energía que surge ahí y que, pues, no lo entiendes, pero eres el vehículo que está transmitiendo eso y que a lo mejor contigo no está... No puede conectar, pero va a conectar con alguien más. No sé. Pues sí. Es curioso. Ojalá que sí. Y esta pregunta va pensando en, pues, todo lo que han vivido en su carrera, ¿no? ¿Qué es algo que saben ahorita que les hubiera gustado saber hace 20 años o cuando iban iniciando? Agarrate porque vas a sacrificar todo, mano. Bueno, este... Sí, no sé. Me gustaría haberme dicho ensaya y estudia más temprano. Ajá, como... Tómatele en serio más... Ajá, entre más temprano te lo tomes muy en serio, creo que todo fluye más rápido. Sí, creo que me hubiera gustado decirme de que, güey, si ensayas y te lo tomas muy en serio, este... Vas a estar mejor. Ajá, nada más. Creo que no estoy seguro. ¿Qué me diría? O no... O relájate, güey, no pasa nada. Yo creo que... Eso es muy... La música creo que es bien importante. Es como... No va a pasar nada. No tienes que ser duro contigo mismo, ¿no? Sí. Estás... Estás haciendo algo muy cabrón, güey. A mí se me hace impresionante que puedas tocar un... Un botoncito y hagas notas, güey. Sí. ¿No? O sea, estás volviendo a cantar esta mierda y... Sí. No... No... No tienes que maltratarte porque no eres alguien más. Sí. O sea, la música no es una competencia, güey. Se me hace muy pendejo decir, esto es mejor que otro, güey. No es así, güey. Simplemente está... Y al final... Al final le cuentas, bueno, esto es como mi pensamiento, pero eso. O sea, te comparas siempre con alguien más. Y si vives en esa comparación, muchas veces puedes estar como infeliz. Sí. Y no te vas... Esa es una buena lección. No compararse, güey. O sea, yo sé que es inevitable hacer un juicio. Pero si tienes en claro que no, que vas a ser tú haciendo música y no vas a ser Alex Sintec haciendo música. ¿Ves? ¿Ves que el reggaetón? No. O sea, mejor música va a ser ellos, güey. Sí. O sea, si es mucho de ser autentico la música, creo yo. Exactamente. Porque al final de cuentas, creo que ese es el punto, ¿no? Del músico realmente. Porque si le preguntas a un músico es por qué haces esto. O sea, la verdad, lo hablamos al inicio. Pues a lo mejor no puede ser un tema económico. Es porque, pues, de verdad, amas hacer esto. Amas la música y es parte de ti, ¿no? Pero lo que te está generando como este ruido en tu cabeza es el compararte y el estar esperando de puta, güey. Ya no la he pegado. Sí. ¿Cuándo la voy a pegar? ¿Cuándo voy a llegar? Yo sé que eso está tan cabrón que hay músicos que son muy buenos que terminan haciendo música muy mala. Por eso, güey. Sí. Porque no quieren hacer su música, güey. Quieren hacer la música de alguien más. Sí. Y al final de cuentas, pues lo decíamos, vas a ser viejito y tú vas a estar con tu guitarra, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, eso es lo que eres tú y es lo que vale la pena, ¿no? Esa conexión con este arte. Sí. Y con esa bonita frase que me saqué de no sé dónde, nos vamos. Chicos, este, ¿cómo los puede encontrar la gente en redes sociales? En todos lados estamos como Laboratorios Moreno. Sí, ya, sí. Bueno, tú no tienes Instagram, ¿verdad? Estoy en proceso. Ok. Estamos viendo. Estamos viendo. ¿Nos quieres compartir tu Instagram personal? Yo estoy como carlo.brigante-bajo. Súper. Y pues hay que invitar a la gente a estar al tanto de la nueva música de Laboratorios Moreno. Bueno, nos vamos. Gracias. Chao. Saludcita. Gracias.